con Cristian, San Juana, Joan Sebastián, a Sadie, no me acuerdo si está bien o no el acento. A Sadie. Espero que no solo tenga yo el nombre presente, sino que efectivamente estén quienes dicen estar. Si la regla es que todos deben mantener su cámara abierta, porque no les gustaría, creo, que yo hiciera esto, ¿verdad? Y quizá una grabación bien preparada y hecha estuviera con ustedes. Aquí estoy, buenas tardes. Es que tengo problemas con internet y a veces apago la cámara. Para que siga la conexión. Correcto. Y Cristian, Jean Paul, tal vez también, porque está yo más retirado que los demás. Gracias, Ja. Si es, a Sadie. A Sadie. Gracias. Bien, vamos a nuestra última sesión de este dibujo. Nuestro tema es reconstrucción del sistema productorio, que está programado como la diferencia final de este dibujo. Pero a mí me gustaría empezar con preguntas, observaciones, comentarios de ustedes, porque ya hemos adaptado el programa. Y ahora lo que yo pretendo, como podrán ver en esta lámina, es de algunas reflexiones y sugerencias sobre la materia, del hecho probatorio. Pero antes de ir a estas reflexiones y sugerencias, me gustaría escuchar sus inquietudes, dudas, propuestas, observaciones, comentarios, para ellos libremente, todo lo que quieran. Yo en la clase acostumbro respetar la libertad de todo el mundo. Y ahora que tenemos esta otra oportunidad, de esta nueva experiencia académica, nuestras actividades en línea para ustedes, para nosotros, son con presencia física en las aulas de la Escuela Oficial Electoral, con una modernidad en aparatos que espero aprenda yo a utilizar para la mejor explotación bien entendida, bien dicha. Les escucho con lo que quieran decir. Abran libremente su micrófono. Y si hay más de uno simultáneamente, levantamos la mano para hacer la fila correspondiente. Adelante. ¿Está apagado tu micrófono, Asadi, si es que estás hablando con nosotros? Disculpe, ¿es que estás en la oficina todavía? Ajá. Ah, no era con nosotros entonces. No importa. No te despreocúpate. Tenemos que acostumbrarnos también a que muchos están en oficina, y por tanto, hay algunas interrupciones, pero no hay ningún problema. A ver, quiero escucharlos, por favor. Y no vamos a tener que hacer una sesión de dos horas en silencio. Y eso sí va a ser tormento para todos. Bueno, sí tengo una duda. Sí, adelante. Más que nada es por, bueno, para aprobar el diplomado, se tiene que mandar una respuesta a unas preguntas que nos hicieron. En mi caso, la pregunta que me tocó, la sentí muy ambigua. Entonces, no sé si usted me puede orientar un poco en eso. A ver, ¿por qué ambigua la pregunta? Adelante. Dime cuál es la pregunta y luego. Era, este, ¿cómo se despliega la facultad discrecional del juzgador en materia probatoria? ¿Y por qué ambigua? O sea, la veo, no ambigua, la veo como que muy amplia. No, sí, claro que es amplia. Pero ambigua, no tiene nada de ambigua. Y si estuvieron en todas las sesiones, ya saben de qué estamos hablando. ¿Alguien le puede contestar a cada sábado a qué se refiere esa pregunta? Facultades discrecionales del juzgador en materia probatoria. ¿A qué se refiere? Adelante, Anilene. Hola, buenas tardes a todos. Pudiera tratarse, vimos el tema de que los jueces y juezas pueden, pues, con una especie de prueba es solicitarlas a aquellas que consideren para mejor proveer. Pero no están obligados, solamente si ellos estiman que el expediente, para poderlo resolver, se necesita esa prueba, pues, ellos pueden ordenarla, ¿no? No sé si va por ahí. Gracias. ¿Te quedó claro, Azadi? Sí, difícilmente en los libros de derecho probatorio tradicionales vamos a encontrar facultades discrecionales del juzgador en materia probatoria. Sí, pero si buscamos como facultades para mejor proveer, facultades del juzgador para mejor proveer, vamos a encontrar muchísima bibliografía. Sí, así que no es ambigua. Lo que pasa es que se está utilizando un lenguaje actualizado, un lenguaje que está en los libros más recientes, que tal vez no encontremos en los libros tradicionales. Adelante, Neymar. Micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí. Yo nada más quería comentar que, ¿se acuerda que en las clases anteriores dijo que nos iba a hacer llegar el material? No, no lo han hecho llegar. Sí, no he consultado todavía con la dirección para ver si podemos entregar o no este material. Y me falta también hacer algunas revisiones y correcciones. Pero primero tengo que saber cuál es la política que atienda la escuela porque también este material se puede prestar al curso quizá facilitador y que puedan tener toda la información sin necesidad de entrar al diplomado. Sí, no lo sé. Sí, no lo sé. Porque ayer nos mandaron un material del profesor de la clase de ayer que nos dio sistemas regulatorios de los pueblos originarios y él sí nos mandó la información. Hoy el licenciado Miguel nos envió toda la información. Correcto. Sí. 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 Y otra pregunta, maestro. Ahí abajito, 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 está en verde. Bueno, normalmente están en verde. Bien. Adelante, John Sebastián. John Sebastián, ¿había levantado la mano? No, no, no te escuchamos, parece que hay problemas en tu micrófono. No, alcanzamos a escucharte, John Sebastián. Si quieres, manda el mensaje por escrito y trataré de verlo aquí. ¿Alguien más había levantado la mano? Ada Cristina, adelante. Sí, nada más en relación a la pregunta que se ha hecho sobre el trabajo a entregar, recuerdo que usted precisó, doctor, que esta facultad discrecional que tiene el juzgador incluso la puede ejercer una vez que se haya cerrado la instrucción cuando considere que le hacen falta elementos o pruebas para mejor proveer, siempre cuando pues no haya emitido la sentencia. Gracias, Ana Cristina. Tienes toda la razón. Dijimos eso que incluso leímos los artículos también del Código Federal de Procedimientos Civiles, fundamentalmente del Código Procesal Civil para el Distrito Federal, en el sentido de que para los jueces no aplican las restricciones, las formalidades, las restricciones en materia de pruebas que están vigentes para las partes. Y efectivamente dijimos eso, se puede ejercer la facultad en cualquier momento antes de dictar sentencia. Incluso, y para mí, lo más lógico, es después de cerrada la instrucción. Pero obviamente puede ser antes. En el momento no importa si partimos de esa base de que es el juez el que tiene que llegar a la convicción de que hacen falta más pruebas para poder resolver. En tanto no haya sentencia, se pueden ejercer estas facultades. Y dijimos, son facultades discrecionales porque no está obligado el juzgador a ejercerlas y tampoco tiene derecho, o no tienen derecho las partes para exigir que se ejerzan estas facultades. Además, debe tener cuidado el juzgador de no incumplir el principio de igualdad procesal y tampoco llevar a cabo diligencias que serían a cargo de una de las partes. Por eso, la expresión, para mí mejor, es diligencias para mejor proveer o, como también se dice, diligencias para mejor resolver. Si no, no se trata de sufrir las deficiencias de las partes. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra intervención? No, ya no. Anímense a hablar. El derecho solo se transforma si somos capaces de cuestionar. Si somos capaces de modificar, de aportar nuevas ideas, claro, también es difícil porque es una materia especializada. El derecho promocionario es muy amplio y al mismo tiempo muy restringido que difícilmente podemos hacer aportaciones. Pero si leemos la literatura y la jurisprudencia, nos vamos a encontrar con muchas dudas, con muchas inquietudes. Adelante, Daniela. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo pues hice una sugerencia. Y a lo mejor, ya usted me dice, con mucho respeto, yo le hago un comentario. Yo he tenido la oportunidad de pasar en tan poca, por varias regiones del estado, que es Oaxaca. Bueno, yo creo que ustedes, como juzgadores, que tienen una parte de lo que, pues, todo el procedimiento, lo que se hizo a cabo. A ver, aquí donde me ha tocado ver. Perdón, Daniela, creo que hay muchos problemas en tu... Parece que hay muchos problemas en tu micrófono. Se escucha muy entrecortado. No sé si le puedas corregir o mandar por escrito el comentario y trataré de leerlo. Sí, doctor, está bien. Entonces, estoy en mi comunidad de mis papás. Aquí el interés falla mucho, debe ser eso. Entonces, escribo. Sí. Sí. Bien. Si no me recuerdo, en el programa hay un tema en materia probatoria para comunidades indígenas. No sé si a esto se refiere Daniela al hablar del tema. Hace algunos años, cuando yo era magistrado de Sala Superior, al resolver asuntos de comunidades indígenas, y en especial de Oaxaca, propuse el criterio de no cumplir todas las formalidades procesales que se exigen ordinariamente a las partes. Les pedí que fuéramos flexibles en la aplicación de la normativa jurídica cuando el actor fuese o bien un indígena o una comunidad, un pueblo indígena. Por razón cultural, por razón de lejanía, por muchas razones. Y esto se aceptó. No recuerdo si es de jurisprudencia o se quedó simplemente en un precedente. Pero es un precedente que se aplica en el contexto del Tribunal Electoral Federal. Tanto en las salas regionales como en las salas superiores, no se exige el cumplimiento riguroso de todas las formalidades probatorias que están previstas en la ley, tanto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en nuestra materia. Podrán consultar esta tesis en la compilación de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Joan Sebastián nos está diciendo, déjenme ver si, flexibilidad probatoria. No sé si ese sea el título, Joan Sebastián. El título de la tesis o si es el título del tema, el tema expuesto académicamente. Pero así está presentado como flexibilidad probatoria. No se exige. Pero además, actualmente esto tiene fundamento constitucional. Si se pueden excluir, se pueden incumplir algunas formalidades no esenciales a fin de resolver conforme a derecho el litigio que se ha presentado al conocimiento y decisión en el tribunal. En materia de justicia para indígenas, no se aplican de manera estricta las reglas del derecho probatorio que hemos estudiado. Se tiene mucha flexibilidad, por llamarle de esa manera, y así no mal recuerdo, así lo presenté en su momento, como flexibilidad en los criterios. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? A ver, Daniel, a mí se me refiere a lo que se vive en campo y hay muchas situaciones. Bueno, yo estoy hablando justamente de la actividad cotidiana de lo que se vive en campo. En campo hay muchas situaciones que son difíciles de presentar las pruebas. Es cierto, a eso me refiero. A ver, voy a volver a este tema. La violencia a las mujeres es una situación, lo mismo. Esto lo expliqué en su oportunidad, en el caso de violencia. Una situación que sucede es que en tiempos de campaña, como son municipios pequeños, se presta a que hagan reuniones o ir casa por casa o por redes sociales, difamarlas para hacerlas perder. ¿Eso cómo se puede probar al buscador? ¿Alguien quiere contestarle a Daniela esta pregunta? Porque ya, esto ya lo platicamos. Esto ya lo dijimos en clase. ¿Alguien tiene la respuesta? Específicamente en violencia política en contra de las mujeres. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? Adilene, adelante. ¿La micrófono, Adilene? Sí. Creo que comentaba que, pues, goza de una presunción de veracidad del dicho de la víctima, en este caso, por el tipo de procedimiento que se trata. Pues, durante la investigación tiene ese alcance. si está la discusión de si eso puede tomarse como tal una reversión de la carga de la prueba o bien únicamente tiene los alcances durante la investigación para que se haga todo lo posible de encontrar las pruebas sobre lo que viene relatando la víctima. Y también especificó que en el caso de los hechos que ocurren en lo privado, eso sí, por lo general, ahí sí en automático es la reversión de la carga de la prueba porque el denunciado, digamos, que es el que pudiera tener los medios para aportar la prueba en contrario. Algo así, recuerdo, doctor. creo que estás mezclando dos cosas. La primera parte sí la dije yo, la segunda parte nunca la he dicho yo. Sí, la primera parte dijimos no es que haya reversión de la carga de la prueba. Sí, para mí no hay reversión de la carga de la prueba. Estamos ante una presunción de veracidad dada las circunstancias en que se llevan a cabo las conductas de violencia política contra las mujeres por razón de género, creemos como juzgadores que la mujer está diciendo la verdad. Esa es la presunción de veracidad y corresponde al imputado de la conducta ilícita demostrar que no cometió esa conducta ilícita, esa conducta de violencia. De lo contrario, tenemos por satisfecha la presunción y se usa con base en esa presunción, presunción de veracidad. Ahora, si el tema fuera, como decía Daniela, que en redes sociales se haga o se lleve a cabo esa conducta ilícita, ahí sí podemos probar porque podemos aportar esa comunicación en redes sociales o pedirle a un pedatario público que dé fe de que en esas redes efectivamente hay este tipo de comunicación en contra de las mujeres para, como dice Daniela, hacerlas perder o no permitir que ganen en la contienda electoral en la cual están participando. Pero para mí, Adilén y a todos, por supuesto, no existe en este caso reversión de la carga del juego, sino una presunción de veracidad de lo afirmado por la víctima de la violencia y que es el victimario el que tiene que demostrar que no cometió esa conducta. Y decíamos porque normalmente el victimario toma todas las precauciones para que no haya elementos de prueba, que no haya una cámara que lo esté grabando, que no haya un testigo que lo esté escuchando, en fin, que no haya forma de que la víctima pueda probar. Y por eso hacemos o hacemos valer esta presunción de veracidad y que sea el imputado el que demuestre que no hizo o no dijo lo que la víctima dice que hizo o dijo. Adelante, Adilén. Doctor, continuando con ese tema, nada más una consulta. En un caso que el denunciado no contestara, por ejemplo, vamos a lo que dice usted, juzgar con la, tomando en cuenta la presunción de veracidad. O sea, no contestó la denuncia y por tanto no aportó las pruebas. Ya podremos tener como cierto lo que la víctima está señalando. Claro, por supuesto que sí. Y dependiendo del caso concreto, quizá como autoridad pudiéramos llevar a cabo diligencias para poder constatar lo que la víctima nos está diciendo, que sería justamente lo adecuado para no evitar una resolución indebida contraria al derecho, sí, también para evitar los abusos. La autoridad siempre debe ser autoridad administrativa o autoridad jurisdiccional. Me refiero a la administrativa porque estamos hablando de una denuncia o queja, en el caso en el cual el denunciado tiene derecho a defenderse, a aportar pruebas. si no hay esta defensa, si no comparece, pues entonces habrá que revisar con todo detenimiento el caso concreto para poder saber si hace falta, si es factible y positivo, por supuesto, llevar a cabo unas diligencias para mejor proveerlo. Sí, esto no solo es para el tribunal, sino para toda autoridad que conozca de un caso y tenga que resolver algo conforme a mi derecho. Si en el caso de denuncias no es proceso, no hay partes, aunque en la ley se diga partes, no hay partes, hay un denunciante o que no soy yo denunciado de una autoridad que tiene que resolver sobre lo denunciado. si se hace falta constatar lo que se está diciendo, habrá que hacer. Acuérdense, creo que sí leímos en su momento lo que sucede cuando no se contesta la demanda. ¿Se acuerdan que hablábamos de los hechos que debe narrar el actor y que el demandado se debe referir a todos y cada uno de los hechos narrados por el actor? Y decíamos, si no contesta, si no, si guarda silencio, no obstante que se le impute un hecho, ese hecho se tiene por confesado fictamente, salvo que haya una disposición expresa que disponga a otra cosa. Si en materia banquial, si no contestamos, se tiene por negado el hecho. En materia civil, si no contestamos, se tiene por confesado el hecho. En materia electoral no tenemos realmente una disposición de esta naturaleza. Puede la autoridad responsable no rendir su informe circunstanciado y esto no nos lleva necesariamente a tener por confesado los hechos. La existencia de la prueba se tiene que demostrar de manera fehaciente, porque si no hay acto imputado, pues tampoco se podría resolver y aunque la autoridad o el partido político responsable no rindiera informe circunstanciado, se le debe requerir la remisión del documento o la videograbación o donde conste archivado ese acto imputado, resolución o procedimiento. si depende de cada caso concreto que es lo que tengamos que hacer pero partiendo de la presunción de veracidad tenemos un elemento para poder resolver aquel denunciado que no contestó algo que debemos tener muchísimo cuidado revisar cuidadosamente que el denunciado haya sido emplazado y que se le haya notificado de la denuncia o de la demanda en su caso que se le hayan entregado copia de la denuncia y de los anexos a la denuncia para que pueda hacer una adecuada defensa de acuerdo a su interés y entonces cuando no contesta debemos revisar con todo cuidado que el notificador que el actuario o como se llame el funcionario que le dio el notificado y emplazado haya cumplido correctamente su función que no tengamos ninguna duda de que si fue notificado y emplazado y por tanto que es su conducta rebelde la que hizo que no presentara la contestación respectiva sin cada caso concreto tenemos que analizarlo con mucho cuidado para no cometer una injusticia no sé si quede claro a milen y a todos los demás correcto algún otro comentario otra pregunta observación una esto es lo que nos permite más una exposición esto nos permite dilucidar varios aspectos es un ejercicio de retroalimentación con independencia de lo que ustedes hagan después al ocurrir a los libros y tratar de estudiar en los libros veo a Juan Pablo Loreno a Adilén a Cristina a Daniela a Daniel Benjamín y a San Juan a Caramillo pero a los demás no los veo todos tienen problemas de cámara que no la pueden abrir gracias estoy me estoy yendo a mi casa ahorita prendo la cámara no te no te preocupes doy clase en el post yo también estaba manejando pero ya llegué a otro lugar ahorita prendo mi cámara quien va manejando tengan cuidado porque les digo que o no ponen atención a la clase o no ponen atención al manejo si ojalá no haya ningún percance bueno les decía ya 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 perdón o quien habló ya llegué al otro lugar si yo que ya ya me perdón gracias bueno si no hay ningún otro comentario si no hay alguna otra intervención vamos a hacer algunas de estas reflexiones la primera pregunta que yo formulo en casi todos mis cursos es que es el derecho porque siendo una pregunta tan elemental no siempre tenemos la respuesta en mi libro de conceptos jurídicos elementales es una de las preguntas y una de las respuestas que doy porque es una pregunta frecuente que no se resuelve siempre que no siempre encuentra una solución satisfactoria alguien quiere decirme qué es el derecho nadie porque es derecho sí qué es el derecho sí bueno este no sé si se me se me escuche porque se me corta un poco sí pues el derecho pues como nos enseñan la facultad bueno con respecto a un tema positivista que es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular el comportamiento del hombre en sociedad no esta es una de las definiciones más frecuentes alguien tiene otra idea bueno yo hago la reflexión no me acuerdo de qué autor obtuve esta reflexión dice conducta de reglas del hombre o la conducta del hombre en sociedad que el hombre puede vivir fuera de la sociedad y las reglas jurídicas solo son para los hombres decía Aristóteles desde muchos cientos de años antes de Jesucristo que el hombre es un soón político un animal que vive en sociedad dice Aristóteles no se puede concebir al hombre fuera de la sociedad porque fuera de la sociedad o es Dios un Dios porque hablamos de la religión politeísta o es un Dios o es una bestia y quien sabe porque creo que también los animales viven en comunidad no hay un animal solidario el hombre siempre vive en sociedad pero alguien se acuerda como se define la norma y luego la norma política si son temas tan elementales que luego se nos olvidan que dejamos abandonadas y no porque es la base de todo lo que vamos a estudiar si vamos o estudiamos un diplomado del derecho probatorio y hoy que es día internacional del abogado alguien nos puede preguntar abogado o licenciado y que es el derecho y ya nos metió en problemas porque no lo vamos a poder resolver imagínense que eso dependa que nos festejen o no nos festejen que nos inviten a desayunar a comer o a cenar adelante Adilene con respecto a la pregunta de qué es derecho y recordando recordando las definiciones que nos que nos enseñan al principio recordé la de la dimensión tridimensional del derecho de ver de verlo como norma como valor o como cuál era el otro valor valor norma y hecho de acuerdo a las diferentes perspectivas valor ¿no hay qué? valor hecho y norma valor hecho y norma bueno valor desde la axiología el hecho desde pues imagino que la sociología del derecho y la norma pues ya propiamente lo que es la dogmática jurídica bueno efectivamente casi siempre nos han dicho que el derecho es conjunto de normas jurídicas y nos dicen las características de las normas jurídicas que tampoco he visto en ninguna parte completas las características que yo señalo en siete aspectos las normas jurídicas son bilaterales heterónomas externas coactivas generales abstractas y permanentes eso es lo que yo explico como características de las normas jurídicas para diferenciarlas de las otras normas porque hay normas del trato social como nos han enseñado hay normas religiosas hay normas éticas o morales y nos reúnen todas estas características aunque sí algunas de ellas pero por otra parte derecho no sólo es norma derecho es facultad de llevar a cabo determinada conducta o de exigir a otro una conducta determinada lo que conocemos como derecho subjetivo y el conjunto de normas es el derecho objetivo pero cuando decimos voy a estudiar derecho probatorio pues no sólo hablamos de derechos o de derecho no sólo hablamos de normas hablamos de jurisprudencia hablamos de teoría hablamos de cargas procesales hablamos de deberes de obligaciones en fin vamos formando un punto mucho más complejo y pareciera que nuestro concepto de derecho pues ya no alcanza a todo esto y todo lo que dije lo vamos a estudiar y estudiar no es mi conjunto de normas jurídicas ni es tan sólo una parte derivada de la norma sino que estamos haciendo ciencia jurídica estamos haciendo derecho en un dicto y ya tenemos tres conceptos de derecho derecho norma derecho facultad y derecho ciencia cuando yo explico el concepto de derecho les explico esto que ven aquí en esta gráfica que el doctor Santiago Nieto cuando hizo su doctorado calificó como concepto integrador de derecho de Flavio Galván me gustó el título y así lo he dejado concepto integrador de derecho derecho norma derecho facultativo y derecho ciencia derecho erudito o derecho jurisprudencia o bien la ciencia del derecho o teoría jurídica inclusive el derecho implica la existencia de sujetos de derecho lo que Kelsen nos dijo de la persona para mí es equivocado Kelsen se equivocó al definir a la persona cuando nos dijo persona es todo centro de imputación normativa o todo ente sustentible de tener derechos y deberes se estaba refiriendo al sujeto de derecho no todos los sujetos de derecho tienen personalidad o no todos los sujetos de derecho son personas hay sujetos de derecho que son personas y sujetos de derecho que no son personas tratándose de los seres humanos el naciturus ser concebido pero no nacido el ser que está en el vientre de la madre no es persona la personalidad jurídica empieza con el nacimiento y se acaba con la muerte la el nacimiento jurídico no sólo es el nacimiento biológico sino el nacimiento calificado por el derecho el código civil federal establece que para que haya nacimiento jurídico el producto de la concepción debe estar separado totalmente del seno materno además de vivir 24 horas o ser presentado vivo al registro civil para que se registre su nacimiento sólo en estas circunstancias se tiene por nacido jurídicamente al nuevo ser humano que en consecuencia se le tiene con la calidad de persona si no nace vivo si nace muerto biológicamente nació porque se se desprendió del seno materno pero jurídicamente nunca nació porque nació muerto si nace vivo pero no es presentado vivo al registro civil tendremos que demostrar que vivió cuando menos 24 horas para que se pueda registrar su nacimiento y su muerte pero sobre todo para poder llegar a la conclusión de que efectivamente existió como persona si no se logra probar que vivió un mínimo de 24 horas y nadie lo presentó vivo al registro civil jurídicamente nunca nació y nadie puede decir o cuando menos yo no me entrego a decir que ese ser es una cosa es un ser humano que no alcanzó a tener personalidad crítica cuando la persona humana muere se acaba la personalidad y sin embargo desde el punto de vista moral social afectivo pues llevamos a cabo honras fúnebres según la costumbre de cada quien y después de muerto todavía preguntamos por don x o doña x o nos acordamos de ellos y les decimos por su nombre muchas veces decimos y cuántos años se hubiera cumplido si viviera porque porque para nosotros en el interior sigue siendo la persona que conocimos que quisimos que queremos jurídicamente ya no existe la el partido político de acuerdo a la ley es persona la coalición de partidos no es persona el frente de partidos políticos no es persona la agrupación política nacional no es persona y por qué no son personas porque no hay una norma clínica que les atribuya la calidad de personas que aquí yo tomo la tesis de francisco ferrara sobre la personalidad clínica qué sujetos de derechos son personas los sujetos que establece la ley la ley es la que determina quiénes son personas y quiénes no tienen esa calidad jurídica de tal manera que podemos hablar de sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad jurídica pero todos son centros de imputación normativa decían el ser concebido pero no nacido tiene derecho a la vida está protegido por la legislación a pesar de todos los avances que ha habido en materia de destenalización del aborto el ser concebido pero no nacido sigue siendo sujeto de protección jurídica con toda la crítica que podamos hacer a la corte norteamericana ha prohibido el aborto el aborto se permite solo en circunstancias específicas especiales en donde se ha desvenalizado totalmente el aborto bueno no es totalmente es también con limitaciones porque siempre vamos a fijar un plazo para que se pueda llevar a cabo el aborto después del determinado plazo el aborto está prohibido así que el ser concebido pero no nacido está bajo la protección de la ley la ley general de salud no permite llevar a cabo determinados experimentos con el producto de la concepción está protegido desde el punto de vista sanitario y administrativo en fin sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad todo esto es tema del derecho de la ley la ley establece qué sujetos de derecho son personas y qué sujetos de derecho no son personas sino sólo estamos hablando de un concepto o de un análisis filosófico o sociológico o biológico sino jurídico también qué entes de derecho son personas y todos los demás no son personas todo sujeto de derecho tiene un patrimonio pero yo no explico aquí el patrimonio como nos enseñan en el derecho civil en el derecho civil nos dicen que el patrimonio es una universalidad jurídica constituida por derechos y deberes susceptibles de apreciación económica no para mí el patrimonio es esa universalidad jurídica constituida de derechos y deberes hasta ahí que tienen o no tienen contenido económico es intrascendente hablábamos hace unos minutos de violencia política contra las mujeres que valor económico tiene vivir sin violencia no hay valor económico y es un bien jurídico tutelado tanto por el derecho interno como por el derecho internacional y ahora ahora en nuestra materia es motivo o tipificación de infracción de que incurre violencia política en contra de las mujeres en razón de género puede cometer una infracción electoral pero también puede cometer delito ahí está la ley general de delitos electorales y está tipificada la violencia política en contra de las mujeres puede ser también a causa de inulidad de la elección si una infracción o un delito o una causa de inulidad de la infracción de la elección perdón o dos cosas simultáneamente causa de inulidad e infracción causa de inulidad o delito lo que en mi opinión no se puede dar es que sea infracción ni delito o es infracción o es delito depende del caso concreto bien es el patrimonio constituido de derechos y deberes deberes jurídicos y la parte más importante de los deberes jurídicos son las obligaciones al fin el deber jurídico es la necesidad de adecuar nuestra conducta la conducta de todos gobernantes y gobernados adecuar la conducta al sistema normativo vigente en un lugar y tiempo determinados no matarás pareciera ser uno de los mandamientos de la ley de Dios en la iglesia católica es un principio general del derecho al que prive de la vida a otro se le impondrá tantos años de prisión cometen delito de homicidio no hay en ninguna la norma que establezca no matarás o no privarás de la vida a otra persona y ahora incluso hemos diferenciado el homicidio del feminicidio claro también no siempre que hay la muerte de una mujer o la privación de vida de una mujer hay feminicidio feminicidio necesitan determinados elementos característicos para ser calificado como tal y la sanción que se impone es mucho mayor que si se cometiera solo homicidio bien derechos y deberes conjunto patrimonio todo sujeto de derecho tiene patrimonio o todo sujeto de derecho tiene deberes y derechos subjetivos y en donde están previstos esos deberes y esos derechos subjetivos están previstos en la norma jurídica y en donde están las normas jurídicas las normas jurídicas en un sistema de derecho escrito como el nuestro están fundamentalmente en la ley pero también está en los usos y también está en la costumbre si revisamos toda la legislación vigente vamos a encontrar que muchas leyes remiten a los usos y a la costumbre no es excepcional esta remisión ¿por qué? porque los usos y costumbres son vinculatorios desde un punto de vista político que a falta de norma expresa se recurre a estos usos y costumbres en materia contractual civil por ejemplo se establece que los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado sino también a las consecuencias que sean conforme al uso a la costumbre a la buena fe o a la ley y esto sólo de manera ejemplificativa artículo 1796 del código civil federal las normas jurídicas también están en la jurisprudencia la jurisprudencia es obligatoria en consecuencia es norma jurídica se debe aplicar se debe cumplir la jurisprudencia al resolver un caso concreto si se incumple la obediencia a la jurisprudencia la sentencia dictada puede ser revocada a menos de que sea la sentencia de última instancia porque ahí sí ya no podremos hacer nada por el principio de cosa juzgada las normas políticas también están en los tratados internacionales aquí yo he especificado tratados internacionales tuteladores de derechos humanos porque es la idea de hablar de los tratados internacionales en nuestra materia en materia electoral y los derechos electorales los derechos políticos se consideran derechos humanos por eso sólo hablo de tratados internacionales de derechos humanos y finalmente las normas políticas están también en los principios generales del derecho para mí los principios generales del derecho son normas políticas por tanto se deben aplicar y todos estos círculos concéntricos que hemos visto son estudiados por la ciencia del derecho o la teoría del derecho o derecho erudito también conocido como jurisprudencia cuántas escuelas y facultades de derecho se han denominado escuela de jurisprudencia en su origen y con la evolución van cambiando a escuela o facultad de derecho la jurisprudencia entendida en su sentido originario en el contexto del derecho romano pero cuántas veces también en las sentencias en los considerandos cuando estamos explicando la motivación y fundamentación de la sentencia cuántas veces citamos a autores que han sustentado lo que estamos diciendo como motivación y fundamentación de la sentencia sobre todo en casos difíciles el juez recurre a los teóricos para darle fuerza científica a su argumentación y conclusión con independencia por supuesto de citar el fundamento jurídico correspondiente cuántas veces para poder establecer jurisprudencia se recurre primero a los teóricos de la materia con independencia de que los teóricos sean solo teóricos o que sean teóricos prácticos que es lo ideal porque el que solo sabe teoría pues no sabe del hecho la teoría sola no sirve de nada la teoría tiene que estar vinculada con la realidad con la vida social y por supuesto el derecho normativo se debe nutrir en el estudio de los científicos para ser jurista es necesario ser teórico y práctico ven aquí una reflexión de don luis recasés siches en su libro nueva filosofía de la interpretación del derecho no me acuerdo si esta diapositiva ya la habíamos citado en alguna actividad pero es algo que nos lleva al razonamiento de que es el derecho para no incurrir solo en esa afirmación conjunto de normas políticas lo que define el maestro recasés es la norma política pero vean la argumentación hacia donde va nos dice una norma jurídica es un pedazo de vida humana objetivada si es conducta social que se ha llevado a la ley a manera de norma a manera de regla de conducta sea cual fuere su origen concreto con su adubinario legislativo reglamentario judicial etcétera una norma jurídica encarna un tipo de acción humana que después de haber sido vivida o pensada por el sujeto o los sujetos que la produjeron deja un rastro o queda en el recuerdo como un plan que se convierte en pauta normativa apoyada por el poder jurídico es decir por el Estado lo que importa subrayar aquí es que la norma jurídica es vida humana objetivada porque siendo así resultará claro que para comprenderla cabalmente deberemos analizarla desde un punto de vista de la índole y de la estructura y perdón de la índole y de la estructura humana las reglas jurídicas constituyen ciertamente normas sociales de determinado tipo de un tipo diferente por ejemplo de las reglas del trato social pero son objetivaciones de determinados actos humanos si la norma jurídica no es más que un pedazo de vida que se ha llevado al texto de la ley para poder prever las conductas y decirle a los estimatarios de la ley cuáles son las consecuencias de esa conducta si la norma jurídica se integra de dos elementos el supuesto o hipótesis normativa y las consecuencias supuesto o hipótesis normativa es lo que puede suceder en la naturaleza o con la conducta de los seres humanos las consecuencias son crear transmitir modificar o extinguir derechos deberes relaciones situaciones y estados jurídicos las consecuencias son amplísimas dependiendo de cada caso particular algún comentario observación pregunta bien otro tema de reflexión cómo se define el derecho probatorio y en qué ámbito del derecho se ubica yo no he podido dar respuesta bueno iba a decir a la primera pregunta pero en realidad a ninguna de las dos he podido encontrar una respuesta satisfactor claro de manera sencilla digo derecho probatorio es la rama o apartado del derecho que tiene por objeto a la prueba no he visto este concepto en ninguna obra ni de derecho procesal en general ni de derecho probatorio particular es una propuesta personal es algo que he pensado que propongo al comentario de todos para su confirmación modificación o rechazo derecho probatorio es la rama o apartado del derecho que tiene por objeto al acuerdo si solo habláramos de prueba judicial o jurisdiccional diría que es una rama del derecho jurisdiccional pero no porque hay pruebas en el derecho sustantil si quiero comprar la casa debo hacerse orar de que el vendedor es efectivamente el propietario de esa casa para esto necesita aportar pruebas el presunto vendedor y que prueba le vamos a pedir fundamentalmente la prueba de su propiedad la prueba de que efectivamente compone a derecho es propietario de la cosa que quiere vender de lo contrario podemos sufrir un desengaño terrible y que sea un vendedor de cosa ajena ilícita la compra venta porque no puede disponer de la cosa porque se pueden vender lícitamente cosas ajenas pero son los casos excepcionales que están debidamente tipificados en la ley si soy apoderado del propietario y el propietario me ha encargado vender su cosa si estoy vendiendo cosa ajena pero de manera lícita en cumplimiento del poder que me fue otorgado si recibo un contrato de comisión para poder cobrar una contraprestación a cambio de vender la cosa ajena estoy en una conducta lícita en fin hay muchos casos de compra venta de cosa ajena ilícita pero en todos los casos requerimos de prueba dentro de lo que no es mío demuestra que estás legitimado para vender lo que no es tuyo estamos hablando de prueba y no estamos en el derecho procesal estamos en el derecho sustantivo queremos celebrar un contrato de compra venta o bien o bien conducimos un vehículo conducimos el vehículo en la inteligencia de que tenemos licencia para conducir si nos detiene alguna gente de tránsito con dependencia de cómo le llame en cada lugar lo primero que nos va a pedir es que nos identifiquemos como personas legitimadas para conducir un vehículo y la prueba es la licencia de conductor licencia para conducir vehículos de combustión interna estamos hablando de prueba y no estamos en el derecho judicial o jurisdiccional si estamos en el derecho administrativo si pasamos del derecho civil al derecho administrativo en el derecho fiscal ya viene el mes pronto en que tenemos que presentar declaraciones para el pago de los impuestos correspondientes pasado el plazo previsto en la ley la autoridad aceptaria nos puede llevar a cabo una auditoría y lo primero que nos va a pedir son las constancias las pruebas de que hemos estado pagando impuesto oportunamente o si bien no oportunamente que extemporáneamente pagamos el impuesto que era a cargo nuestro digo era porque ya se pagó ya no es a cargo si estamos hablando de pruebas por eso es que les decía no sé en qué ámbito del derecho se ubica está en todos los ámbitos del derecho pensando en la dimisión del derecho que hemos hecho el derecho público derecho privado y derecho social con todas las ramas que a cada una de estas de estos apartados de la tripartición tenga como parte de ese apartado como se define el derecho les dije de esta manera sencilla que tal vez nos diga todo pero nos diga nada rama del derecho que tiene por objeto a la prueba no he encontrado una una definición satisfactoria para esta pregunta en dónde está el derecho probatorio preguntaba yo hace unos momentos en el derecho sustantivo o en el derecho procesal algunos dicen que en las dos partes otros afirman que son en el derecho procesal otros sostienen que tanto en el derecho procesal y sustantivo o material está en las dos partes el derecho procesal y en el derecho sustantivo la primera tendencia en el derecho sustantivo o en el derecho procesal uno otro la segunda tendencia solo en el derecho procesal la tercera corriente de opinión en ambos derechos en el procesal y en el sustantivo y otros nos dicen hay dos especies de prueba de acuerdo a su régimen normativo o son pruebas sustantivas o son pruebas procesales y vamos a ver muchos libros casi todos por no decir todos que se refieren tanto a la prueba en el ámbito sustantivo como en la materia procesal la prueba en los dos ámbitos del derecho otra pregunta en la que tenemos que reflexionar parecen preguntas ya contestadas ya expuestas en donde hemos llegado a una conclusión que es la prueba y sin embargo hasta ahora yo no sé o más bien sostengo que no hay una definición única o comprensiva de la prueba porque la prueba no sólo tiene una naturaleza jurídica sino que tiene naturaleza jurídica múltiple por tanto los conceptos no pueden ser unitarios los conceptos son descriptivos sólo para referirse a un aspecto de la prueba pero no hay un solo concepto que abarque todos los aspectos de la prueba la prueba es un si fuera una figura geométrica sería una figura geométrica con muchas cargas y si fuera un cuerpo geométrico sería un poliedro varios lados aquí sólo para sistematizar es sustentado esta idea sobre la naturaleza jurídica de la prueba que es la prueba en el derecho y mi respuesta a la prueba es acto jurídico es instrumento elemento o medio es argumento o razonamiento es procedimiento y efecto o consecuencia si la prueba es todo esto simultáneamente la prueba es todo esto siempre la prueba como acto jurídico ya sea en el derecho sustantivo o en el derecho procesal aportamos ofrecemos objetamos las pruebas en el momento en que ofrecemos pruebas estamos realizando un acto jurídico el acto jurídico entendido como la manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica aquí la palabra sanción no es sinónimo de castigo de pena aquí sanción es todo lo contrario o quizá ni siquiera contrario cosa diversa es aceptación es admisión es considerar que lo hecho es correcto acto jurídico manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias al derecho sancionada por una jurídica al ofrecer pruebas y aportarlas por supuesto vigilan en su caso que se admitan se preparen y se desahoguen para que sean valoradas en su momento todo esto tenemos que atender a las reglas establecidas en la ley aplicable al caso concreto ofrecer la prueba es acto jurídico aportar la prueba es acto jurídico recibir la prueba por parte del tribunal es acto jurídico admitir o rechazar las pruebas son actos jurídicos preparar la prueba son actos jurídicos desahogar la prueba otro acto jurídico y muchas veces son actos jurídicos concatenados entre sí de manera sistemática de tal suerte que constituyen todo un procedimiento el procedimiento promocorio lo que llevo yo expuesto se integra con el ofrecimiento de pruebas la recepción perdón la aportación la recepción la admisión en su caso la preparación el desahogo y la valoración si toda esa secuencia de actos jurídicos es lo que constituye la etapa probatoria del juicio civil como ejemplo de muchos juicios también regulados por otras leyes pero por otra parte la prueba es elemento instrumento o medio con el cual vamos instrumento elemento o medio con el cual vamos a probar la veracidad de nuestras afirmaciones puede ser un documento puede ser un expediente puede ser una persona testimonio puede ser una persona confesión puede ser una persona perito y desahogar todas las diligencias que sean necesarias para llegar al momento de la valoración de la prueba así que la prueba no solo es acto político sino también instrumento elemento o medio pero al mismo tiempo decíamos es un procedimiento procedimiento probatorio conjunto sistematizado de conductas y hechos para la consecución de un fin el procedimiento probatorio es un procedimiento jurídico dentro de un proceso jurisdiccional y la prueba aparte de ser instrumento procedimiento y acto jurídico es también argumento o razonamiento aunque todavía no es regla todavía no se exige de manera invariable al actor o al responsable en la materia electoral lo competiente es argumentar sobre las pruebas o razonar sobre las pruebas para decirle a tributar qué es lo que estamos demostrando con esas pruebas le podemos pedir que dicte sentencia a favor nuestro porque ha quedado demostrado todo lo que animamos con los elementos de prueba que obra en el expediente y vamos diciéndole cuál prueba tal hecho y por qué llegamos a la conclusión de que está probando este hecho que el argumento de motivación y fundamentación de la sentencia o razonamiento probatorio la prueba es una un acto de raciocinio o distintos actos concatenados de raciocinio es un procedimiento subjetivo un procedimiento mental adelante Neymar gracias maestro oiga yo nada más quería hacerle una consulta de qué casos de sentencias podemos leer para o sea como para casos relevantes que usted haya visto que se hayan analizado diferentes tipos de prueba como que nos puedan ayudar incluso para algunos casos donde el juez haya ejercido su facultad de libre apreciación y todo esto que pudiéramos estudiar más bueno para estudiar en los libros y por supuesto tenemos también los temas perdón las tesis déjenme ver si aquí puede estar las tesis de jurisprudencia y tesis de los levantes del tribunal tanto del tribunal electoral como de la suprema corte de justicia de la nación déjenme ver si aquí miren aquí por ejemplo está creo que esto no lo estoy compartiendo ¿verdad? déjenme ver si puedo suspender esta a ver Inés tú me puedes auxiliar o puedes llamarle a uno de nuestros colaboradores yo lo puedo yo lo puedo auxiliar si puedo compartir perdón no escuché no no dígame usted a mí qué es lo que quiere compartir otra otra presentación no la atiendes no la atiendes tú yo no la no sé pero no sé aquí a ver déjenme ver creo que aquí es en esta a ver creo que es esta a ver si lo abro si lo abro es serio y si no ojalá puedas llamar a uno de nuestros colaboradores sinés que iba a estar por aquí cerca claro que sí doctor enseguida llamo al compañero Jirel sí que él me iba a ayudar déjenme ver voy a cancelar y en tanto reviso si aquí tengo algunas otras tesis que pueden servirles porque tengo por ahí una presentación pero no recuerdo exactamente cuál fue el tema en el que tengo una gran cantidad de transcripción de tesis a ver si es aquí a ustedes no les participé tesis sobre tesis de jurisprudencia sobre la materia probatoria creo que sí fue es que si no los compartió pero dijo que esas tesis no las iba a mandar con el material pero no no las ha enviado por eso le preguntaba también mi inquietud iba encaminada porque por ejemplo en la clase de ayer en la clase de sistemas normativos este el profesor nos compartió como tres números de expedientes tres o cuatro de que nos dijo que podíamos leer de ahí a eso me refería con estudiar más o sea yo sé que de los libros es el principal pero también de las sentencias depende sí claro aquí tengo algunas tesis y obviamente para consultarlas en la jurisprudencia ustedes van a tener los datos de quiero presentar esta suscríbete la otra presentación la primera presentación es ¿hay algo que es sí no me ya vemos aquí presentar ahora un estar y compartir no hay que estar ya como aquí gracias aquí miren aquí tengo por ejemplo esta tesis gracias gracias agravios en revisión de amparo esta es una tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación y ahí está la clave segunda diagonal j 172 diagonal 2009 con esa clave o bien el registro digital 166 033 con eso la encuentran en el yus de la suprema corte de justicia de la nación registro digital 166 033 o bien esta otra que es la tesis de jurisprudencia 45 diagonal 2002 de la sala superior pruebas documentales sus alcances la que sigue tesis de jurisprudencia 13 diagonal 97 también de la sala superior escritos de protesta y de incidentes cuando carece de valor probatorio tesis de jurisprudencia y todo esto está en la compilación que publica en su página el tribunal electoral con el tanto de número con eso lo encuentran sin ningún problema ahí está esta otra tesis también 6 diagonal 2005 pruebas técnicas pertenecen al género documentos aun cuando en algunas leyes tienen regulación específica si pero no necesitan el rubro completo con el número de tesis de jurisprudencia la encuentra 6 diagonal 2005 o esta otra la 24 diagonal 2010 monitoreo de radio y televisión los testigos de grabación del instituto federal electoral tienen por regla valor probatorio pleno y así al leer estas tesis en la compilación van a encontrar también los datos de los expedientes que cuyas sentencias dieron origen a a estas tesis y lo mismo en la página de internet en la página del tribunal pueden encontrar todas estas sentencias para que las puedan déjenme ver nada más en donde estaba yo pueden encontrar estas sentencias para que ustedes lean la sentencia completa y tengan toda la argumentación que emitió la sala superior al dictar esa sentencia vean como nuestro tema es amplísimo finalmente la prueba es efecto o consecuencia vamos a escuchar al leer en las sentencias el actor probó la veracidad de sus afirmaciones aunque en materia civil lo que vamos a encontrar es el actor probó su acción el demandado no probó sus excepciones no lo que constituye materia de prueba y este es otro de los temas de reflexión que es lo que constituye materia de prueba y ha habido esa dicotomía tan enfrentada ellos dicen unos afirmaciones dicen los otros y para mí los dos tienen razón pero tenemos que decir que lo que se aprueban son las afirmaciones respecto de hechos controvertidos en el caso particular eso es el objeto de prueba si uno logra demostrar la veracidad de lo afirmado respecto de los hechos controvertidos la prueba es el efecto o consecuencia del procedimiento probatorio el procedimiento además de ser conjunto de conductas implican argumentación razonamiento o ejercicio subjetivo de raciocinio para poder decir por qué quedó probado o por qué no quedó probado determinado hecho con el acervo probatorio que tenemos en el caso concreto aquí está lo que decía que es lo que se prueba se prueban afirmaciones se prueban hechos y dice carnel se prueban afirmaciones y no hechos pero finalmente lo que ah pero además aquí hay otro tema luego regreso a él a ver si está aquí me parece que no lo que yo digo es lo que acabo de decir se prueban afirmaciones relativas a hechos por regla excepcionalmente es objeto y se prueba también el derecho ¿cuál derecho? el derecho consuetudinario tenemos tenemos que demostrar la existencia vigencia y aplicación de los usos de las costumbres o la costumbre la jurisprudencia pero también del derecho extranjero y ya leíamos en alguna oportunidad este artículo del código federal de procedimientos civiles son objeto de prueba o estarán sujetos a prueba los usos o costumbres y el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del estado cuyo derecho resultaría aplicable para informarse del texto vigencia sentido y alcance del derecho extranjero el tribunal podrá valerse de informes oficiales así como disponer y admitir las dirigencias probadorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes y todo esto tiene sustento les había dicho si no mal recuerdo en la convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho una convención un tratado que es de 1979 que fue suscrita por México en 1982 aprobada por la Cámara de Senadores en 1983 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1983 así que para México el derecho extranjero es objeto de prueba pero también los usos y costumbres que en nuestra materia tienen una gran tienen una gran importancia los usos y costumbres electorales y por supuesto para para todos la jurisprudencia que se tiene que conocer y se tiene que aplicar este es un mapa que dice a propósito de la materia derecho probatorio jurisdiccional cuántos temas podemos encontrar aquí porque para qué queremos dar prueba para demostrar la verdad de los hechos afirmados afirmados en dónde en la demanda en la contestación de demanda o en el informe circunstanciado o en el acto de resolución o procedimiento impugnado o en todas estas fuentes y si el derecho aplicable es el consuetudinario también tenemos que someterlo a prueba desde el momento en que presentamos una demanda y el tribunal conoce la demanda el actor se formula hipótesis que quiere demostrar con las pruebas ofrecidas y aportadas en juicio la responsable también formula su propia hipótesis ofrece pruebas y le pide al tribunal que dicte resolución a su favor el tribunal al principio se encuentra en situación de incertidumbre tiene que analizar todos los elementos de hecho y de derecho expresados en la demanda en la resolución inculada y en el informe circunstanciado tiene que analizar de manera detallada cada una de las pruebas ofrecidas por todas las partes para el tribunal las pruebas todas juntas son una unidad debe hacer el análisis de cada una pero finalmente tiene que adminicular tiene que concatenar todas las pruebas entre sí para llegar a una conclusión para llegar al conocimiento de la verdad en el caso concreto o bien para tener certeza primero tenía incertidumbre ahora tendrá certeza sobre los hechos controvertidos queda convencido de a quien le asiste la razón y si no fuera suficiente ese acervo probatorio está ahí la facultad para mejor proveer o facultad discrecional probatoria para hacer llegar a juicio las pruebas que hagan falta o para ordenar el desahogo de diligencias probatorias que consideren necesarias para resolver el caso concreto decía pues en su momento para el tribunal no rigen las limitaciones que están previstas incluso las prohibiciones que están previstas para las partes el tribunal es un órgano de autoridad y por supuesto sin incurrir en arbitrariedad sin incumplir el principio de igualdad procesal de las partes sin incurrir indebidamente en suplencia de la deficiencia de la queja o en suplencia de la deficiencia de la defensa debe ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes o el perfeccionamiento de pruebas para poder dictar una sentencia conforme al derecho buscando siempre impartir justicia buscando siempre que la sentencia sea la mejor sentencia que se pueda dictar para ese caso concreto por ahí había quedado una pregunta de si sigue siendo válida la expresión carga de la prueba si todavía tiene aplicación por supuesto que sí nunca en el derecho procesal nos vamos a poder desligar de la carga de la prueba quizá en un supuesto cuando la controversia es de estricto derecho cuando no están en conflicto hechos sino el derecho dos casos emblemáticos que realmente es uno que a mí me pareció de una de lo que llaman ahora el litigio estratégico de una inteligencia excepcional fue la que produjo un ciudadano ahora consejero electoral en Jalisco que para hacer el ensayo solicitó lo tomaran en cuenta para el procedimiento de selección de ciudadanos a integrar una mesa directiva de Casiche y dijo tengo doble nacionalidad soy mexicano y soy no me acuerdo la otra nacionalidad y le dijeron no puedes participar porque la ley establece que para ser integrante de mesa directiva de Casiche se debe entre otros requisitos ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad y tú dices y demuestras que tienes otra nacionalidad no puedes participar en el procedimiento de selección de ciudadanos para integrar mesas directivas de Casiche si no había hechos controvertidos el hecho nacimiento fuera del territorio nacional y por ende la nacionalidad del país en donde nació era aceptado expresamente los hechos reconocidos no requieren prueba este hecho del nacimiento en el extranjero no lo controvertió tampoco la autoridad tenía los elementos de prueba suficientes para acreditar esta doble nacionalidad cual era el problema un problema de estricto derecho es constitucional o no la norma que prohíbe a los que tienen doble nacionalidad ser integrantes de mesa directiva de Casiche la sala superior afortunadamente resolvió a favor del ciudadano dijo tiene razón esta norma es contraria al derecho convencional internacional de derechos humanos es una norma inconstitucional y por tanto ordenó que se le diera oportunidad de formar parte del procedimiento de selección de ciudadanos para integrar mesas directivas de Casiche pero cuando vino la convocatoria para designar consejeros del consejo general del instituto electoral del estado él levantó la mano dijo yo quiero ser y le volvieron a decir no puedes porque tienes doble nacionalidad y la ley prohíbe que los de doble nacionalidad puedan ser consejeros del instituto de su estado por tanto no puedes participar y se repitió la historia juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano impugnación de la convencionalidad de la norma y finalmente sentencia declarando que esa norma es inconvencional no había necesidad de prueba porque el conflicto era de estricto derecho pero estos son casos excepcionales el porcentaje más alto de litigios de controversias está sustentado en hechos hechos controvertidos y por tanto hechos que deben ser probados bien algún comentario alguna observación pregunta no sé si con los datos que les di de las tesis de jurisprudencia tengan suficiente material para poder leer sentencias en cada tesis de jurisprudencia se citan los tres precedentes y ya con el dato de la sentencia pueden consultar la sentencia leerla completa y seguramente van a encontrar muchísima información adelante Neymar si maestro muchas gracias por los datos con gusto y voy a tratar de ver pronto este tema de las presentaciones porque si no hay ningún inconveniente de parte de la escuela yo no tengo inconveniente que queden a disposición de ustedes no sé quién sea quién de nuestros compañeros sea el medio de comunicación con la escuela ¿ustedes tienen algún dato de alguna persona con la que se comuniquen de manera directa? Doctor si es para enviar la presentación yo le puedo solicitar a la maestra Carolina Roque que se las mande a los compañeros si usted lo indica bien Inés ¿no tienes inconveniente en que se comuniquen contigo? adelante yo de cualquier manera este yo no tengo comunicación directa con los alumnos pero para fines de compartir la presentación yo lo solicito en el área y se lo mandan perfecto vamos a tratar de hacerlo en la próxima semana Inés preparé platicar con la directora revisar además este trabajo una disculpa si me tardo más de una semana porque en las dos próximas semanas voy a tener que dar clase en especialidad de la propia escuela judicial en teoría general del proceso podrán advertir el salto abismal que hay entre teoría del proceso y el derecho probatorio pero les prometo revisar porque no me acuerdo cuáles eran los problemas que teníamos en estas láminas creo que alguna repetición alguna cosa que se me fue pero trataré de revisar todos estos temas y si no cuando menos mandarles esta en donde están las tesis de jurisprudencia porque les puede dar un amplio margen de estudio y voy a procurar hacerlo rápidamente así que por favor Inés estaremos en comunicación para que tú puedas matarles a ellos o decirles en qué repositorio porque esto es algo que había platicado con alguien de la escuela judicial hacer un repositorio en donde estén todas las presentaciones y que puedan consultar quienes asisten a nuestros cursos iría más allá de darle solo mi presentación sino tener una especie de biblioteca con estas presentaciones las mías y de otros más que quieran ponerlas a disposición de todos ustedes yo en lo personal no tengo inconveniente nada más les pido por favor que guarden respeto al derecho de autor cuando lo sienten por supuesto para efectos de estudio no necesitan hacer nada sino tomarlo como lo que son elementos didácticos de apoyo gracias a todos me da mucho gusto si no hay intervenciones daremos por concluir a la sesión si hay intervenciones adelante con mucho gusto les escucho adelante Juan Pablo si pues antes que nada agradecerle las ponencias que estuvo desarrollando en todo este diplomado un privilegio tenerlo así este de cerca por decirlo de alguna manera es desde luego que reconocido en el área como como pues una autoridad en materia procesal desde luego y digo en su momento escucharlo dar sus posicionamientos en las sesiones de la sala superior da igual este todo un gusto el ejercicio que se nos deja de tarea que tiene si en efecto aplicar un poco los conocimientos que se adquirieron y ponernos en el lugar del juez justo para realizar este acto de raciocinio sobre sobre las pruebas que se pueden tener en un expediente y al final del día determinar lo que a derecho corresponda yo me quedé como con algo igual que quisiera resaltar que fue la ética procesal que también debe tener el juzgador sobre el estándar probatorio que se almacena en el expediente porque hay ocasiones en las que no se ordenan mayores pruebas y las pruebas que existen son limitadas pero aún así se atreva a emitir una sentencia entonces creo que también es importante tener como como este criterio ético finalmente está definiendo derechos obligaciones está pues juzgando de alguna manera también las pretensiones de las personas pues eso sería cuanto doctor y muchas gracias por todo y un gusto acompañarnos también gracias Juan Pablo por tus comentarios y sobre todo por tus palabras respecto a mi persona pero es una actividad que yo he hecho desde hace 47 años cumplo 47 años como profesor de la facultad de derecho de la universidad me gusta hacerlo me gusta impartir clase y el tribunal además nos paga así que hago lo que me gusta y me pagan pues imagínense doble gusto si lo hago con muchísimo gusto de verdad y en tanto tenga algo que aportar estaré con ustedes cuando piense que ya no es positiva la participación me retiraré para ver a qué me dedico a lo mejor vuelvo a mi pueblo a cultivar nopales cuando ya no pueda cultivar la cultura jurídica a ustedes muchas gracias he visto los mensajes que han mandado les agradezco mucho y ojalá tengamos oportunidad de compartir otras actividades más en esta escuela judicial electoral que de verdad es extraordinaria y que procura como dice uno de sus refranes educar para la democracia sin tratar de difundir el conocimiento del derecho electoral del derecho procesal electoral para la mejor defensa del sistema democrático nacional con independencia del color del partido en el cual ustedes militen o con el cual simpatice nada más les pido lo que he pedido para la prueba les pido para la vida política y la vida política razonamiento hacer ejercicios de raciocinio son necesarios son básicos para todos pero sobre todo para los que somos conocedores del derecho gracias gracias a Cristina por los comentarios a todos los que han mandado comentarios gracias no alcanzo a leer todos porque trato de ver rostros pero si me distraigo en leer un poco en el chat que tenemos un abrazo para todos feliz fin de semana largo y estudien por favor nos veamos o no nos volvamos a ver estudien mucho y tendrán éxito en la vida gracias gracias por su atención muchas gracias doctor y yo me quedaré entonces al pendiente para seguir sus indicaciones en cuanto a las presentaciones si Inés por favor y te pido un favor si puedes bueno ahorita te digo tú tienes mi número de teléfono celular no lo tengo doctor pero si quieres te lo mando en el mensaje en el outro y me es más fácil la comunicación por chat o por teléfono que por estos medios tan sofisticados que a mí me cuestan trabajo en ocasiones si para que estemos a disposición de nuestros compañeros que tienen la amabilidad de acompañarnos correcto claro que sí doctor yo estoy a la orden gracias Inés que tengas también un feliz fin de semana hasta luego gracias hasta luego gracias